Así como yo, hay profesionales que encuentran la mejor opción. En el CNSI, desde 6 meses y desde 109 pesos semanales, con equipo Pentium, por alumnos. Puedes estudiar un diplomado en cómputo en inglés, en diseño gráfico o en negocios con validez oficial. Grupos reducidos y clases 100% prácticas. Cualte de trabajo, cibercafé, y en tu inscripción, cuenta de correo electrónico gratis. Por lo mejor futuro, ¡inscríbete hoy! ¡Vívelo!